Perdieron la primera, perdieron la primera. Dice, los azules reclaman y a por qué los naranjas se van por los costados. Perdieron la primera los naranjas. Y es lógico. Ey, disculpen, nos vamos a un lado porque yo estoy aguantando ahí. Y está la colchoneta, ahí es imposible. Yo estoy aguantando y yo no puedo subir. No puedo subir, por eso me voy para un lado. No está, me está pena, todos tenemos los mismos obstáculos. Vamos a la colchoneta. A ver, algo que nos está haciendo Wallis, señor Lavos. Es que Pepe Tola se está aguantando en la esquina, en los filos. Cosa que no debe ser así. Es algo lógico, que yo estoy jugando algo de fuerza. No va a tener la molestia de coger, pararme, dar un paso adelante cuando la fuerza tiene que ser el contrario, para irme para atrás, no para adelante. Vamos a hacer una cosa. Amárrense bien ahí. Ya saben que es en línea recta. Vamos a una pausa. Usted tome agua, poja un piqueo que ya regresamos con más de combate. ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? Combate. 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 Combate.